Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono, me dejaste el corazón vacío Ay, ya le das calor y yo muero de frío ¿Quién no sabía creer que tu amor era mío? Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparecete